Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una salsa alioli espectacular para todos vosotros y los ingredientes son 250 ml de aceite de oliva una pizquita de sal un huevo dos dientes de ajo así de picaditos medio limón exprimido perejil que es opcional para hacer el alioli lo primero que hay que echar es el huevo luego el limón para que emulsione el ajo la pizquita de sal y el perejil que eso ya lo he dicho antes que es opcional es según el gusto de cada persona ahora lo que hay que hacer es meterla hasta el fondo la batidora y ahora vamos a batir cuando ha emulsionado se va subiendo poco a poco para que espese ya hemos acabado y aquí lo tenéis perfecto bueno amigos aquí tenéis la salsa alioli que puede servir para arroz para patatas alioli y para muchas cosas más así que ya sabéis aquí tenéis la salsita bueno amigos espero que os haya gustado esta salsa alioli que es un lujazo así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós gracias gracias gracias